Queridos espectadores, ha sido un largo y cálido verano, pero por fin estamos de vuelta. El otoño empieza a dar primeras muestras de existencia y qué mejor que empezar a recogerse en casa después de tanto terraceo y abrazar la cándida compañía de una buena película. En cine en blanco y negrete volvemos con esta película que no os podéis perder, Las nieves del Kilimanjaro. El Kilimanjaro es un monte cubierto de nieve que tiene una elevación de 6.010 metros y se considera el más alto de África. Cerca de la parte oeste se ve el esqueleto reseco y congelado de un leopardo. Nadie ha podido explicarse qué buscaba un leopardo en esas alturas. Así comienza esta película redonda dirigida por Henry King y basada en un relato de Ernest Hemingway. En este caso basada es una palabra más que correcta porque aunque toma como base dicha historia, el guionista Casey Robinson, que participó también en el texto de Casablanca aunque no aparezca en los créditos, se inspiró en otros libros de Hemingway e incluso en su agitada vida. Con una herida en una pierna que amenaza gangrena, el novelista Harry Street y su esposa Helen se encuentran perdidos en el continente africano y tienen pocas esperanzas de sobrevivir. Harry recuerda los episodios más importantes de su vida, la educación que recibió de su tío Bill, sus viajes a España. El misterio del leopardo que ascendió a tal altura del Kilimanjaro es un acertijo que le lega a su tío en su lecho de muerte. La vida del protagonista, interpretado por el Gregory Peck más bohemio, es un cúmulo de aventuras dignas del propio Hemingway. En París, la música jazz y el humo del cigarro serán la atmósfera perfecta para que el escritor se enamore de Cynthia, interpretada por la gran Abba Garner, el animal más bello del mundo. Harry viajará a África, entusiasmado por la caza, y saldrá con más mujeres en el mundo desarrollado, pero ninguna será como Cynthia, a la que volverá a encontrar en la guerra civil española. Gregory Peck termina por ser ese leopardo del que hablaba el acertijo de su tío, un animal lejos de su hábitat en busca de los recuerdos ocultos en aquel monte Kilimanjaro, que fue testigo de sus mejores años como hombre. El talento consiste en cómo vive uno la vida, escribe Hemingway. A medida que pasan los años vamos acumulando experiencia y momentos únicos. Hay vidas que, sin duda, merecen más la pena ser vividas que otras, pero en todos nuestros corazones existe un monte Kilimanjaro al que contemplamos cuando el presente nos abruma con su indiferencia o nos sube la fiebre.